Una lamentable noticia y es que un aparatoso accidente cobró la vida de al menos cuatro personas y dejó un saldo de 20 heridos en Bávaro, Punta Cana. Ambrosio Rodríguez está en directo desde el lugar del hecho. Con más detalles adelante, Ambrosio, buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Un lamentable accidente dejó como resultado 20 personas heridas y dos fallecidos en un hecho que ocurrió en el bulevar turístico de Bávaro, específicamente en el cruce donde se encuentra la estación de combustible. Su fallecimiento en este lugar. Tenemos pendiente, a propósito de otros heridos que están en distintos centros de atención a la salud, verificar cómo han evolucionado. Hasta el momento consideramos que todos están vivos, los demás que están ingresados, de forma tal que afirmativamente todos han fallecido. Lo primero que se hizo ha sido notificar a todos y cada uno de los centros de emergencia, los cuales llegaron de manera rápida e inmediata a la cantidad de vehículos. Nosotros como encargado y jefe del comando de incidencia, montaron cordón sanitario de seguridad del evento para proteger a los heridos y también sus pertenencias. En ese caso, debo de reconocer que fue muy efectivo todo el tema de las autoridades. En ese autobús que ven ustedes detrás de mí, viajaban varias personalidades de diferentes nacionalidades y el hecho se produjo cuando esta unidad grande de transporte suero venía en dirección desde Miches hacia Punta Cana y un camión hizo un giro brusco, se le metió delante. La experiencia de él lo hizo maniobrar para no chocar con el camión y entonces se desvió. Las autoridades han manejado con mucho hermetismo este hecho al tratarse de turistas de diferentes nacionalidades. No, por favor, estamos todavía averiguando y todo. No tenemos algo contraria. No estamos autorizados a dar información porque está la magistrada ahí. Mientras que los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud de la región para que reciban atenciones médicas. Por ahora es todo lo que tengo. Desde Bávaro, en la República Dominicana, para el Grupo de Medios Telemicro Ambrosio Rodríguez, yo retorno al set de noticias. Gracias.